bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en redding la propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños garaje para dos vehículos dos mil pies cuadrados lote de 0,27 acres año de construcción en 1963 el carácter del viejo mundo se combina muy bien con un estilo moderno cuando ingresa a esta casa de hecho nuevo en 2022 mejoras de renovación y bien mantenido esta casa tiene mucho que ofrecer con dos salas familiares y ambas tienen chimenea cocina abierta y comedor independiente los electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina incluyen red encantadores armarios de madera en los cuatro dormitorios las habitaciones son espaciosas y tienen mucha luz solar cuando se desea gran patio trasero para el entretenimiento garaje para dos autos y el estacionamiento cubierto y cerrado brinda estacionamiento adicional bote etcétera cerca de tiendas y más el precio de venta es de 419 mil 900 dólares para más información al 5 30 3 51 21 20 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad el Gracias por ver el video. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.